Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Fred Freed. El día de hoy les voy a indicar cómo funciona el nuevo evento que ya está disponible. Se trata del evento Triple Invierno. Entonces vamos a esta parte donde dice Anuncios. Vamos acá a Triple Invierno para indicarles cómo funciona y cuáles son los premios que vienen en este nuevo evento. A ver, vamos a entrar y aquí tenemos el evento. Miren, en 20 giros puedes reclamar este ticket de oro y en 100 giros, como pueden ver, reclamas los fragmentos de cubo mágico por 5. Ahora vamos a ver los premios que están disponibles en este evento. Miren, tenemos este paquete deportista de cobalto y también tenemos paquete doncella navideña. Tenemos también los Pared Glow. Miren amigos, aquí tenemos varios premios súper interesantes. En tienda clásica tenemos estos, miren. Y en tienda premium. Son dos tiendas diferentes. A ver, vamos a indicarles ahora sí cómo es que funciona este evento. Bueno, en esta parte tenemos giros. Giro normal cuesta 400 de oro. Pues en este evento funciona con los oros que tú tengas. A ver, si queremos hacer un giro especial, nos cuesta 4000 de oro. Ahora, para intercambiar con el traje que es este de aquí, la principal, deportista cobalto, pues necesitas 450 tokens de estos cositas verdes que pueden ver acá para intercambiar. A ver, vamos a ver si logramos sacar, amigos. A ver, vamos a gastar 100.000 de oro. Ok, de gana están allí. Para ver si logramos sacar algo bueno. A ver, vamos a empezar con giro normal de 400. Vamos aquí a confirmar. ¿Qué me dan, amigos? A ver, nos dieron esto. Ajá, miren, nos dieron por 10. Miren, amigos, si sale acá los arbolitos de Navidad, pues te dan por 10. Vamos a seguir haciendo giros de... A ver, ya no está aquí el 20% de descuento. Ahora vamos a hacer el giro especial por 4000 de oro para ver qué me dan. A ver, amigos, a ver, ojalá me den... No. F de foca, amigos, perdimos. Vamos a hacer otro giro por 5000 de oro. Y miren, salió esa gorritas navideñas y nos dieron 40, creo. Vamos a seguir haciendo giros de 5000. Creo que en esto vamos a tener más suerte. No, amigos. No, sí, ve, 60 de token. Vamos a seguir haciendo el giro para sacar la skin Cobalto. Y acá, 30. Estamos bien. Vamos a seguir girando. Bien, vamos a ver cuánto tenemos hasta ahora. Tenemos 190. No nos alcanzan. Vamos a seguir girando. Me salí por equivocación. A ver. Vamos a hacer solamente giros de 5000 especial, ¿ok? Para no estar perdiendo el tiempo. Vamos a ver si aquí sacamos otro 60. Ah, 40, amigos. Nos dieron 40. Seguimos hasta completar los 450. Bueno, vamos a seguir gastando más oro. Y acá, otro 40. Bueno, vamos a seguir gastando más oro. Nos dieron 40 de las cositas verdes. Y acá, 30. Y acá, 30. No te puedo creer, amigos. A ver, a ver. 50, amigos. Nos dieron 50. Tenemos 390. Tenemos 390. ¿Cuánto costaba esto? No me acuerdo. A ver. Vamos a ver aquí en canjear. 450. A ver, vamos a seguir. Nos faltan todavía. 60 más. Dame otro 60. No, amigos. A ver. Vamos a seguir girando hasta lograr sacar esta skin. 40. Ya está, amigos. Ya logramos. Tenemos 460. Entonces, lo que vamos a hacer es canjear por esta skin de acá. Paquete deportista de cobalto. Esto está súper bacán, ¿ok? Ya canjeamos. Ahora tenemos esta. La pared. No quiero tener paredes de esto. No me gusta. A ver. ¿Qué tenemos en tienda clásica? Que también tenemos 365. ¿Qué podemos sacar de aquí? Estas sudaderas. Ok. Vamos a comprar las sudaderas. Creo que sí tengo, amigos. Si no me equivoco. No, creo que vamos a comprar. No creo que tengo. 150. Esto. ¿Y cuál más? A ver. ¿Cuál más? Algo bueno. Por acá. Comida para perros. ¿Y qué más tenemos aquí? Nada más interesante. ¿En qué gastamos? Vamos a gastar en comida para perros mejor. Acá. A ver. A ver. Vamos a reclamar esto. Esto. Y todo esto. Listo. Gracias por ver el video, amigos. No se olviden de dejarme su like. Hasta la próxima. Hasta la próxima.